Muy bien, Elsa, y para hablar un poco más y ahondar detalles acerca de esta opinión justamente del ex presidente de los Estados Unidos, vamos a realizar un análisis con Luis Rosales, que ya nos está escuchando a través de un vivo justamente así en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Noticiero 9 Central. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y a través de ustedes con todos los chaqueños y correntinos. Gracias, igualmente. Bueno, Luis, ¿cuáles son tus primeras impresiones de estas palabras del ex presidente que, bueno, ha hecho un fuerte llamado a esta cobertura mediática que se le dio al submarino y no tanto a este naufragio con 700 refugiados? Bueno, es una doble vara que siempre existe. A ver, el presidente Obama no debería sorprenderse tanto porque cuando se comunicaron algunas de las guerras que él inició como presidente, que inició muchas más que Trump, a pesar de que tiene mucho más imagen de duro y halcón, el color naranja que lo sucedió, el color naranja que lo sucedió, del presidente Trump, que él, cuando se iniciaban esas guerras muchas veces tenían dispar tratamiento. No es lo mismo la guerra en Ucrania y la cobertura que tiene que lo que sucede en Somalía, que prácticamente no tiene cobertura. Esa doble vara, ese doble estándar siempre está en la prensa occidental, que en definitiva después es casi la usina de la prensa mundial, ¿no? La prensa occidental. Eso siempre sucede. Hay algunos elementos que son entendibles y ustedes como periodistas lo van a entender. El naufragio submarino era muy interesante desde el punto de vista periodístico. Millonarios al lado del Titanic, con lo que el Titanic significa. A ver, la prensa en general no comunica cosas que a la gente no le interesen. En general, en el mundo entero, la prensa vive de las audiencias, de los ratings, de la popularidad de lo que produce o genera. No es que es Corea del Norte donde se impone una noticia, entonces hay un cretino que dice vamos a transmitir y comunicar esto y no vamos a transmitir y comunicar lo otro. Es decir, yo no culparía a la prensa de esto, de este doble estándar. Hay en general más interés en algunos temas que en otros. Eso es malo, es problemático y lo debe ser, pero no es culpa de los medios occidentales. Tal vez es culpa de las audiencias occidentales, que son las principales audiencias a las que los medios están dirigidos y por las que todos los medios compiten, por la audiencia, las grandes audiencias generadoras de recursos, que son las que generan enormes masas de publicidad, que los medios después termodirigidos van hacia donde esa publicidad está y la publicidad no hace otra cosa que seguir las audiencias. Yo no me animaría a afirmar como Obama que es la prensa occidental o los medios occidentales. Tal vez el planteo moral o filosófico que hace Obama, que no está mal que lo haga, lo puede pensar así, lo siente, él es un hombre muy comprometido con muchas causas humanitarias del planeta y además está en esa particular condición que tienen los expresidentes norteamericanos que por una sabia disposición de su legislación no pueden ser reelectos y en estos últimos casos, Clinton, Obama, quedan prácticamente fuera del juego político después de haber sido las personas más importantes de la Tierra, con más poder de la Tierra, quedan jubilados muy jóvenes, tanto Obama como Clinton quedaron muy jóvenes y bueno, los cerebros, los corazones, las experiencias siguen en marcha y la canalizan a través de causas humanitarias en general, hay que acordarse de Carter y su prédica permanente por los derechos humanos o la transparencia en las elecciones en todas partes del mundo. Sí, ahora Obama lo está canalizando eso en la lucha por el ambiente. Claro, claro, Al Gore, el ex vicepresidente que también se dedicaba a eso, ahora, yo le diría a Obama que está bien, pero que tal vez habría que centrarse más en por qué las audiencias consumen, demandan este tipo de noticias más que el otro tipo de noticias. Es el eterno dilema del periodismo, que muchas veces te dicen que la mala noticia informa, comunica, llama la atención, la buena noticia no, y finalmente los noticieros son un rosario de cuentas, todos conformados por malas noticias. Algo de eso hay, ¿no? Sí, Rosales, entonces, es cierto, ¿no? Porque los medios de comunicación, pero como muy bien decía usted, representan, van a buscar aquella noticia que tenga mayor impacto. La cuestión acá para el análisis es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, es una cuestión de moral o de humanidad, porque además el tema de los inmigrantes es un caos y es un grave problema social y económico para la mayoría de los países de Europa, y tiene un cierto rechazo. Sí, es claro, es claro, hay algo de eso, hay algo de eso. No es un tema, es un tema muy sensible y hay un porcentaje importante de la sociedad europea que es ciertamente refractario al tema inmigrante, por eso le va también a las propuestas políticas que lamentablemente, desde mi punto de vista, rechazan en forma férrea la posibilidad de abrir las sociedades a la inmigración. Es cierto que una cosa es lo que se ve desde acá, y otra cosa es lo que se ve desde un París que en sus afueras ya no parece Francia. Basta ver la selección contra la que jugamos en el Mundial, en la final. Si a uno le decían hace 50 años que esa era la selección de Francia, uno no lo podía creer o parecía un chiste. Bueno, frente a eso hay ciertas reacciones políticas, para mí equivocadas, pero bueno, son lo que son, que generan cierto clima. Pero, nuevamente, ¿son los partidos políticos los que fomentan esto o es que hay un cierto sustrato en la sociedad? Entonces, pero no solamente con la inmigración, en general hay noticias que son, y ustedes lo saben perfecto en las redacciones, el olfato periodístico de años de muchos de sus productores les hace perfectamente seleccionar cosas que son reitineras, que impactan mucho más que otras. Y esta noticia del titán naufragando con unos millonarios en el fondo del mar, da a Julio Verne, da a Leonardo Di Craprio, hay mucha aventura, mucha fantasía. Y era un tema más que interesante, más esa como agonía de si llegaban a tiempo o se les acababa el oxígeno. Tenía algunos componentes, como uno también podría haber dicho que importaban tanto 33 mineros chilenos, ¿se acuerdan cuando hace 10 o 12 años el mundo entero estuvo horas y horas y horas en vilo, transmitiendo en directo todos los canales de televisión del mundo? Claro, porque estaba en vilo la vida de 33 personas, cuando al mismo tiempo, no me acuerdo exactamente el año, pero sería muy fácil de calcular, seguramente en varios rincones del planeta morían mucho más de 33 en un instante, o de hambre, o en guerras, o en atentados, o en lo que fuere. Pero bueno, como estaba configurada esa noticia de los mineros chilenos, era, en cierta forma, algo parecido a ese entremorbo, interés, expectativa que generaba esta noticia que acontecía al lado del Titanic, nada más ni nada menos, en el fondo del mar. Era más que interesante. Sí, exactamente, más que interesante. Sí, todo lo que atrajo y lo que sea. Muy bien, bueno, la reflexión en torno a... Tenemos que pensar nosotros como seres humanos, qué nos está pasando, pero siempre ha sido así, ¿no? Cómo priorizamos, ¿no? La gran reflexión es cómo priorizamos, que a qué le damos más importancia, y a qué menos. Cómo hay cosas alevosas, gigantescas, que no las vemos, y otras menos importantes, pero que nos llaman más la atención. Llaman más la atención. Totalmente. Luis, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero Nueva Central. Al contrario, un gran gusto y un gran saludo a chaqueños y correntinos. Gracias. Muy amable, gracias. Muy amable. Igualmente. Bueno, Luis Rosales. Luis Rosales, colega y por supuesto también analista político, allí analizando estas palabras del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, con respecto al hundimiento y a esta implosión del submarino Titán, allí en cercanías nada más ni nada menos que al Titanic. Exacto. Nos vamos a otro tema. Auspicio Danilo Marcón, Negocios Inmobiliarios.